¡Eso! 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 Quiero ser el único que te mueva la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque en esta vida no quiero parar un día entero sin ti Porque sí, porque mientras espero por ti me muero y no quiero vivir así ¡Eso! 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 ¡Qué fuerte! ¡Panía Eugenia Rito! ¡Panía! ¡Cantando! ¡Este musical de los sueños!